Señores, estamos aquí en vivo, en directo, en un lugar de Panamá, pues aquí conversando con nuestro hermano y amigo, director de la Embajada de Jerusalén por Panamá, pues, alguna pregunta para el programa Edificando Gente para el Reino de Dios. Bienvenido, hermano Marco, director de la Embajada de Jerusalén en Panamá, a este su programa Edificando Gente para el Reino de Dios. Bueno, estamos hablando fuera de cámara ahora, ¿cómo podemos decir, o cómo la gente dice, ¿usted cree que alguien puede ser maldecido por alguien que ya está en Cristo, amado? Mi respuesta a eso es que ninguna persona que verdaderamente ha nacido en el Señor puede ser maldecido. ¿Por qué razón? Porque Él nos limpió de todo pecado, de toda cosa que pueda dañar nuestra alma en el momento que nacimos de nuevo. Nacemos como una nueva criatura para servir a Dios. Ahora, la persona conforme avanza, va avanzando en el conocimiento de Dios y reformando su mente hacia Dios. En el camino puede haber mucha gente queriendo maldecirlo, que usted no logre llegar a la meta, por decir una cosa. Pero si uno está seguro de que el Señor lo salvó, de que el Señor lo limpió, nada de esas cosas pueden parar a una persona de llegar a la meta. Ahora, pregunto, de acuerdo a la palabra que está en Génesis, establecida por Dios, Génesis 2, 1, 3, dice, Y los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y los que hagan lo contrario a la bendición, también recibirán lo contrario a la bendición. ¿Usted cree que solamente Dios puede maldecir, o usted cree que Dios maldice, o usted cree que la gente tiene autoridad para hacerlo? Bueno, cada hijo de Dios no es Dios, por lo tanto no puede maldecirlo. Sino más bien Dios pone la condición de que aquel que bendijera al pueblo de Dios será maldecido por Dios. Él pone la condición, no yo, ni nadie. Y de igual manera, si la persona maldice al pueblo de Dios, pues obtendrá la maldición de Dios. Señor, aquí estamos hablando con el embajador, el director, disculpe, de Jerusalén en Panamá. Pues, ¿alguna palabra final es para aquellas personas que están viéndolo usted en este mismo momento, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo, a través del Face, a través del Canal 36 y Canal 5 en Caletigo, en este es su programa, Edificando Gente por el Dino de Dios? Sí, puedo decir lo que mucha gente anda pensando que es correcto, que dice que hay maldiciones generacionales. No es cierto que hay maldiciones generacionales porque cuando el Señor limpia, limpia completo, no deja pequeñas cosas dentro de la persona. Todo lo que haya de generaciones no puede influir sobre la persona que nació en el Señor. Aleluya, eso fue la palabra del director de la Embajada de Israel en Panamá. Muchas bendiciones, hasta luego.